Historias de terror de México presenta 5 carreteras embrujadas de México Número 5 La mujer de Lázaro Cárdenas En la autopista Lázaro Cárdenas e Iztapas y Guatanejo existe la leyenda de una mujer espectral muy hermosa que se manifiesta a una altura determinada del camino. Se dice que esta mujer es malvada y posee una capacidad de embrujar a quienes la miran, ocasionando que sufran accidentes y caigan a las profundas barrancas que existen en esa autopista. Los locales quienes ya son familiares con esta alma recomiendan ignorarla en cuanto se aparece. Pero aún así varios conductores han contado historias sobre el sentir. Una fuerza que hace que pierdan el control del volante y los conduce al borde del camino. La leyenda reza que esta mujer falleció en un accidente automovilístico y que murió decapitada al viajar de camino a Ciguatanejo. Número 4 La mujer fantasma de Paracho En la carretera que conecta a las comunidades de Querepen y Uruapan existe una leyenda sobre una mujer fantasma que se aparece a la altura de Paracho. Esta mujer se aparece repentinamente frente a los autos en noches de niebla. Se dice que flota y que su rostro no puede ser visto. Lo que causa una gran impresión en los conductores y evita que reaccionen a tiempo para no caer a un barranco. O chocar con algún árbol al lado del camino. Según los habitantes de Paracho Hace muchos años fue ejecutada una mujer con las características del espíritu y la crueldad con la que se le asesinó. Ocasionó que tras la muerte se transforma en una anima vengativa y sanguinaria. Que hasta la fecha ha causado decenas de accidentes. Número 3 Los futbolistas de Celestún Era el año 2001 cuando una fatídica noche de domingo. Un grupo de jóvenes futbolistas de la localidad yucateca de Celestún sufrió un accidente en el cual cuatro de ellos murieron y el resto quedaron heridos. La llanta delantera del auto explotó, ocasionando que el vehículo se volcara y diera varias volteretas. Desde entonces Muchos viajeros y habitantes de Celestún dicen haber visto a dos jóvenes vestidos de uniforme blanco y cargando un balón que aparecen al lado del camino y piden aventón. Desapareciendo cuando los autos se acercan lo suficiente. También se habla de gritos y lamentos en esa área del camino. Lo que ocasiona Que muchos conductores eviten pasar por la autopista de noche. Número 2 Los novios de los azufres Para llegar a los azufres Una zona turística de Michoacán Debe atravesarse una autopista llena de curvas muy peligrosas En la cual se narra la triste historia de una pareja de novios que fallecieron de camino a su boda en Sinatecuaro La pareja que viajaba en una camioneta a toda velocidad para llegar a misa Sufrió un accidente al llegar a una curva pronunciada Donde el vehículo se fue hacia un despeñadero y les provocó la muerte Se dice que cuando sus familiares acudieron a buscarlos Fue que dieron con la camioneta accidentada al fondo del barranco y unos cuantos metros más adelante La pareja que murió tomados de la mano Un año más tarde en el mismo día que habría sido su aniversario de bodas Otra pareja que iba de vacaciones se accidentó en el lugar Muriendo de forma igual que los novios Desde entonces Se dice que las parejas que viajan solas por la autopista durante la noche Son atormentadas por dos fantasmas que atraviesan el camino Y los obligan a dar un volantazo Cayendo al mismo barranco donde perdieron la vida Número 1 El kilómetro 31 El kilómetro 31 de la autopista México-Toluca Que atraviesa el paraje conocido como el desierto de los leones Es un área muy peligrosa durante la noche Donde además de curvas pronunciadas Neblina y lluvia se habla de múltiples fantasmas que ocasionan el accidente En el kilómetro 31 se habla de un niño que se aparece en la carretera Presos que fueron asesinados al ser construida la carretera y que hoy se aparecen como sombras y monjes Que pueden haber pertenecido en vida al ex convento del desierto de los leones El director Rigoberto Castañeda realizó una película sobre este paraje hace algunos años A raíz de escuchar leyendas sobre los sucesos paranormales que se dan en él Curiosamente Se dice que en la película quedó grabado el misterioso llanto de un pequeño Si has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado nuestro contenido Gracias por ver el video Y no te olvides de compartirlo